Hola, cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuadrado, para los que no me conocen, y hoy les traigo el capítulo número 6 de nuestra serie de Pobre a Granjera. En el capítulo anterior logramos terminar, al final de todo, el reto del cuidador de animales, que nos dio, después me di cuenta de que nos dio todas estas cosas, miren, nos dio esto que no sé qué es, esto y esto. Parece mermelada, pero no sé, porque no lo dice, pongo la mano arriba y no me dice nada, así que no sé. Acá una seta misteriosa, me dio una seta común, una orquídea, una campanilla de invierno y una mora, perdón. Además de esta ropa hermosa, que es para un conejito, o sea, me morí de amor cuando vi esto. Vamos a aprovechar y plantar todas estas cositas que nos dio, este es nuestro sector setas. Ay, miren, se pone a hablar con nuestras plantas, qué ternura, muchas gracias Michael por ayudarnos con nuestras plantitas. Además, logramos comprar este gallinero, para el cual no tenemos plata ahora para comprar más gallinas, pero bueno, salen 150 simoleones. También podríamos comprar un pollito y criarlo, vamos a tratar más. Creo que por 150 simoleones ya podemos tener una gallina, pero bueno, no sé, vemos. Y esto demás después nos va a dar más plata para venderle a Kim, así que nos reconviene. Ay, nuestro papá nos estaba visitando un montón. Ay, ¿por qué lloras? No, ¿por qué lloras? ¿Qué le pasa a esta mujer? Está re loca. Vamos a esperar que sean las 5 de la mañana antes de irnos a cualquier lado, así esperamos que crezcan nuestras plantas. Ay, miren, podemos fomentar el desarrollo de estas cosechas. Excelente. Y tenemos un fertilizante acá, que podríamos aprovechar y usarlo. Fertilizante de hipercrecimiento. Ok. ¡Un ladrón de cola esponjosa! No tengo gallinas, así que no pasa nada. Vamos a fertilizar la calabaza, que creo que es la que mejor está, como que parece que tiene hojas muy grandes. Ay, hola, Gris. ¿Cómo está? No te preocupes, no pasa nada. Uh, tenemos todavía más. Es como que no se murió el fertilizante. ¿Lo fertilicé o no? ¿O no lo fertilicé? A ver, vamos a volver a fertilizarlo, a ver qué pasa. Uy, se enojó con nosotros. Es como que es interminable. Excelente. Vamos a usarlo acá también, entonces. Este no me deja, no sé por qué no me deja. Por alguna razón no puedo, pero bueno, a ver. ¿Las chocoballas podré? No. A ver si ahora a las 5 nos crecen las plantas. No crecieron, ¿no? Y eso que estamos acá al lado. Ahí están, ahí están creciendo. Ahí están creciendo. Ay, de a poquito fueron creciendo, ¿lo vieron? Ay, estoy muy incómoda y no puedo cosechar. Papi, perdóname, pero te voy a dejar un poquito para irme al baño, porque lo necesito. Y si no, no voy a poder cosechar mis cosas. A ver si llegamos, porque estamos fatales. Y vamos a venir a dormir un poco, la siesta acá. Tenemos que cosechar sí o sí, porque esto nos va a dar plata. Y creo que a lo mejor suficiente como para poder comprar nuestra primer gallina. O aunque sea, aunque sea, una cama. Bueno, vamos a venir acá a quitar los hierbajos. Este ahí nos deja fertilizarlo, así que vamos a aprovechar a fertilizarlo. Y vamos a venir a cosechar todo. La zarzamora está en verano, así que es perfecto, porque estamos en las estaciones. Genial, el arándano y la zarzamora están en estación, así que excelente. La farambuesa es la única que no. Ay, ¿lo vieron? Hola, conejo salvaje. Vamos a ponerle el nombre. Sherlock. Amo tu nombre, amo tu nombre. Te vas a llamar Sherlock. Me encanta. Vamos a hablar con Sherlock. Antes de quitar los hierbajos y hacer todo esto, vas a hablar con Sherlock. Descubrir preferencias de regalos, a ver. Hablar de cosas conejiles. Ay, me dijo que no le gusta, a ver. Nos da un regalito. Un regalito. Ay, a ver qué nos regala. Margarita acaba de desbloquear la habilidad de tejer el patrón de punto de cruz de llama. Genial, nos dio un patrón de cruz igual que los pajaritos también nos dieron un patrón de cruz. Y le vamos a dar un regalo. Conserva, eso es lo que nos dio. Ah, lana es lo que no le gusta. Perfecto. Bueno, vamos a darle una conserva. Ah, conserva de seta. Lo que nos dio este señor. Son setas picantes y setas encantadoras. Ay, vamos a ponerle ropita. Vamos a ponerle este chaleco, a ver qué pasa. Ay, no, 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 por favor, no. No puede ser tan tierno. Es Sherlock, pero aparte esa ropita le queda perfecta de Sherlock. La ropita es re Sherlockil. Me encanta. Miren, ya están creciendo un montón. Ya son cuatro. O sea, crecieron, eh. Ahí está cosichando todo. Excelente, agarramos todo. Un montón de cosas. Subimos de nivel, además. Genial. Tenemos un montón. Ah, ¿qué está pasando? No, ¿qué hacen? Chicos, no, no se peleen, por favor. No, no, no. No, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? No, ¿por qué están gritando tanto? Ganó el conejo, chicos. El conejito le ganó. Mirenlo, totoreándolo. Muy bien, Sherlock. Me asusté, me asusté mal, eh. O sea, me re asusté. Miren cómo se quedó el zorro. Se quedó todo así, tipo. No puedo creer que me haya ganado un conejo. Con la boca abierta está. Mientras tanto, nosotras olemos muy mal. Pero estamos acá hablando con nuestras plantitas. Todas contentas. Vamos a terminar esto y vamos a irnos de vuelta a el bar. Vamos a vender las cosas y vamos a cuidar de nuestras necesidades. Como comer y bañarnos, porque somos un asco. Tiene hambre, miren, se está muriendo de hambre. Hizo el gestito. Ok, ok. Juego, ok. O sea, no me hables así. Calmate. A ver, vamos a ir acá. Vamos a intentar regatearla a esta mujer. Por favor, decinos que sí. Por favor. Bien, nos dijo que sí. Excelente. Vamos a venderle todos. A ver qué pasa. Uh, la conserva. Uh, sí, vamos a vendérsela. Sí, vamos a vendérsela. Que nos va a dar plata. Nos viene re bien. La seta encantadora vamos a vendérsela también. La seta misteriosa también. Y la seta picante. Vamos a venderle todo. Bueno, 165 simoleones. Bastante bien. Nos da suficiente como para poder comprarnos una gallinita. Así que vamos a hacer eso. Pero antes vamos a ir acá a comer unas papitas fritas. Porque no quiero gastar plata, básicamente. Acá sí diciendo setas amorosas. Así que necesitamos las setas amorosas. Esta está re enojada. Cecilia, ¿por qué estás enojada? Tranquilizate, por favor. Bueno, vamos a hablar con nuestros vecinos. Que es importante llevarnos bien. Después vamos a ir acá a lavarnos las manos. Cepillarnos los dientes. Estas cosas. Así nos sube la higiene. Porque damos asco, la verdad. O sea, tan rojo la higiene de lo asco que damos. Y ahora podemos ir acá y vamos a dormir un rato. Así nos sube la siesta. Esta es nuestra cama. Hasta que podamos comprar una cama. Este es el sillón tipo de nuestros sueños. Nos pasamos la vida en este sillón. Después de dormir lo que voy a hacer es buscar a Agatha. Porque me recomendaron que en vez de pedirle a Agnes uno de los recados. Pedírselo a Agatha. Que también tiene muchos favores sociales. Que no requieren esto de ir a buscar objetos y eso. Así que vamos a probar a buscar a Agatha culoprieto y ver qué pasa. Igual vamos a preguntar a la señora de la taberna. A ver si tiene otro recado que le podamos pedir. Porque la verdad es que el que nos dio ella. Todavía no lo vamos a poder cumplir hasta que consigamos las setas amorosas. A ver, bebida estrella. A mi taberna le ha ido bastante bien. Pero siempre estoy buscando el próximo bombazo. Creo que tengo una idea para una nueva y fascinante vida que podríamos servir aquí y solo aquí. Pero llevar la taberna da mucho trabajo. Y me vendría bien algo de ayuda. ¿Qué me dices? ¿Te gustaría ayudarme a hacer algo de magia coctelera? Tengo miedo. Porque no sé si es que esto es para buscar también objetos. A ver este. Una visita amistosa. Tenía intención de hacerles una visita a algunas de mis amistades del pueblo. Pero tengo muchísimo que hacer. ¿Te importaría? Me encanta esta idea. Sí. Vamos a hacer esto porque es ir a visitar a alguien. Tener una conversación sin tapujos con tres residentes importantes de Villa Gallina de la Bolsona. Últimamente no he tenido ocasión de charlar como es debido con la gente de por aquí. Así que voy a mandarte a ti en plan representante. O sea, es una vaga básicamente. Entérate de lo que se cuece en Finchwick. Y a lo mejor hasta haces alguna que otra amistad. Estos sims son quienes mantienen el pueblo vivo después de todo. Eso es cierto. Vamos a ir a buscar gente importante de Villa Gallina de la Bolsona. Me parece que ahora están todos durmiendo. Así que lo que vamos a hacer es volver a casa. Ocuparnos de nuestro jardín. Comprar una gallinita. Y después vamos a ir a hablar con la gente de Villa Gallina de la Bolsona. A ver, vamos a comprar una gallina. Vamos a comprar una gallinita blanca. Y ya está. Nos quedamos sin plata básicamente. ¡Uh! Completamos nuestro hito. Genial. Trabalar amistad con una gallina, una vaca o una llama. Ahora nos falta esto. Bien, colocar una casa para conejos salvajes o una bandada de pájaros salvajes en el solar de tu casa. Y fertilizar tres plantas o cosechas de productos gigantes. Esto lo hacemos enseguida. Y este también. Nos falta el otro. Bueno chicos, miren. Nuestra primera gallinita. Hola. Ay, vamos a darle de comer. Uh, vamos a gastar plata en comida. Esto va a ser un tema, eh. Ay, qué emoción. Tenemos una gallinita. Uy, nuestros cultivos ya tienen que estar por qué decir. Tenemos que ponerle nombre, chicos. Pónganme abajo en los comentarios qué nombre les gustaría que pongamos. A el gallinero, que le podemos poner nombre de gallinero. Y a la gallina, que también le podemos poner nombre. Cloqui. Qué nombre extraño. Bueno, díganme, vamos a ponerle Cloqui por ahora porque es el nombre que me tira de opción. Me gusta Cloqui como nombre mientras tanto. Y gallinero, nos falta nombre. Díganme qué nombre les gustaría que le pongamos a las dos. Y voy a tomar en cuenta sus comentarios. Y en el próximo capítulo lo pondremos. Bueno, mientras Cloqui come, vamos a hablar con nuestras plantas. Alimentar ganas. Alimentar a mantener la calma canónica. Vamos a fertilizarlas también. Y vamos a cosechar acá todo. Ay, miren la gallinita esa. ¿Poniendo huevos? ¿Será? ¡Huevos! Ya tenemos un huevo. ¡Excelente! Un huevito. Uy, en un día va a estar en mal estado. Uy, esto va a ser un tema, ¿eh? Porque se nos van a poner en mal estado rápido hasta que tengamos una heladera. Creo que mientras tanto vamos a tener que vendérselo a Kim directamente hasta que podamos tener una heladera y conservar los huevos ahí. ¿Qué opinan? Vamos a jugar con Cloqui, a ver. Ay, miren cómo juega con él. Miren cómo juega con ella. Le gusta, creo. Ay, salta, mi vida. Colmar a Cloqui de amor. Ay, sí, vamos a... Ay, hace... Juega el coso de esconderse. Qué ternura, por favor. ¡Ah! Ay, no le gustó. Ay, no te enojes conmigo. Yo te estoy dando amor nomás. Bueno, vamos a contarle un chiste, a ver. A ver si de ahora le puedo acariciar. Ay, me deja acariciar. Ay, qué ternura. Hola, Cloqui. Y miren, se reasustó, ¿eh? Picotazo que te crío. Ah, qué gallina más mezquina. Margarita les está pillando un poco de miedo a las... Oh, no, una gallina. No, Margarita, no le tengas miedo a las gallinas. Son una ternura, por favor. Mirá, ahora le estás dando amor. Así que tranquila. Bueno, vamos a ir al barcito, a nuestro hogar. A ver si hablamos ya con nuestros vecinos. Y le vamos a vender a Kim además nuestras cosas. Ok, acá está Agnes. A mí me interesa Agatha, así que vamos a esperar a que aparezca. Vamos a ir acá a regatear. Ok. Y vamos a tener una conversación sin tapujos con ella. Vamos a vender los productos con el beneficio. Ahí está la alcaldesa. Capaz podemos también agarrar un recado de ella. Bueno, vamos a vender los arándanos. Vamos a vender las chocobayas. Vamos a venderle todo. El huevo, todo. La seta misteriosa nos da poquita plata. Yo pensé que iban a ser más caras, la verdad. Pero tres simoleones cada una es re poquito. Bueno, bien. 162 simoleones. Che, nos da para otra gallinita. A ver qué nos dijo Kim. Cocinar en pareja puede ser una forma de reforzar tu relación. Piensa en ello como la receta del romance o de cualquier tipo de compañía. Vale para el tipo de relación que tú quieras, en realidad. Qué vos el consejo que me diste. Muy tierna. Bueno, tener una conversación sin tapujos con la alcaldosa. A ver qué pasa. Y vamos a tener después una con Agnes. Caja sorpresa. ¿Qué será esa caja sorpresa? Hay gente que intenta sobornarme en la feria de Finchwick. A esa gente que le quede clarito. Mejor ni intentarlo si no me va a compensar. Es broma, obviamente. Seguro, seguro que si yo te intento sobornar, querida alcaldesa, vas a ver que nos va a servir a las dos. No te preocupes. Ya lo vamos a intentar en un próximo capítulo. Cuando podamos participar en esa feria. Bueno, vamos a ir acá entonces con Agnes también. ¡Oh cielos! ¿Has estado metiéndole mano al tarro de galletas otra vez? Ya sabes que se te van directamente las caderas. ¡Ay, Agnes! Bueno, ahí conseguimos la plata. Una de las mejores cosas de vivir en Villagallina de la Bolsona es el espíritu de comodidad que toda su población ayuda a fomentar. Gracias por hablar con alguna gente del pueblo y no pierdas el contacto. ¡Ay, qué tierna! Muchas gracias. Vamos a pedirle a ver a la alcaldesa si tiene alguna tarea interesante. ¿Qué es ese chismorrea? ¡Mmm! ¡250 simoleones! ¡Un montón! Por ahí fuera circulan cotilleos y yo no sé sobre qué. O sea, no es que necesite saberlo todo, pero quiero estar al tanto. ¿Podrías ir a averiguar cuál es el último cotilleo? Tengo demasiado lío para ir yo, pero me muero de ganas de saberlo. ¡Vamos a hacer esto ya mismo! Además, vamos a ver que la señora del bar nos dio un estafado de calabaza, una chocobaya, una mora y una pieza para mejora de cocina. ¡Genial! Bueno, vamos a aprovechar y comernos esto que tenemos hambre y vamos a preguntarle a esta gente a ver qué es el chismorrea. Descubrir los cotilleos. A ver, hablar con gente que parezcan estar contando chismes. ¿Quién parecerá estar contando chismes? No sé. Raúl Chopra. A ver, la señora Cloprieto sabrá algo de los últimos chismes. No parece, la verdad, ella. A ver acá, a lo mejor la señora del bar sabe todo, porque ella como está ahí todo el tiempo, debe saber de los últimos chismes. Tiene que estar escuchando seguramente. No me parece ver a nadie cotilleando, así que va a ser un poco más difícil, me parece, de lo que parecía. O sea, tengo que encontrar sims que parezcan estar contando chismes sobre otra gente. Y elige entre escuchar cotilleos o pedir cotilleo jugoso. Ay, miren, acá me dice, me dan los siete males sabiendo que hay todo tipo de cotilleos circulando y si te digo la verdad, estoy deseando enterarme de todo. La mayoría de la gente de aquí me conoce ya, pero a lo mejor contigo bajan la guardia. Pon la orejilla cuando veas a alguien cuchichear y cuéntame lo que dicen por ahí. Y miren, le pregunté una conversación sin tapujos a la dueña del bar y me dice, ¿Sabes lo que siempre decía mi Yaya? Ante las dificultades soltaba aquello de esto también pasará. Y tenía toda la razón. También decía, no es propio de una buena mamá pajarito tener una cagarruta en su nidito. Y también es totalmente cierto, aunque probablemente no sea muy relevante como consejo ahora mismo. La verdad es que no es muy relevante, pero bueno. La verdad es que sí, no estaría bueno tener una cagarruta en tu casa, la verdad. ¿Cómo veo dos personas que parezcan estar cotilleando? No sé, espiar cotilleos, acá, 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 acá. ¿Estás hablando de mí? ¿Están cotillando sobre mí? Con Víctor en guardia, Margarita no logró escuchar ningún secreto. Igual si se conociesen mejor le contaría algo. O puede que invitar a Víctor a una bebida sirva para romper el hielo y allanar el terreno para una conversación amistosa sobre los últimos cotilleos jugosos. Presentación amistosa, vamos a hablar con él. Víctor, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver si le doy a espiar cotilleos de vuelta a ver qué pasa. ¡No pude! No, Víctor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Uh, está coqueto. Víctor, te estoy preguntando por cotilleos nada más. No te vayas, quiero que me cuentes todo. Vamos a debatir sobre las gallinas. Vamos a contarle un chiste. Ahí está, estoy haciendo un montón de cosas para hacerlo subir un montón nuestra amistad y poder preguntarle. A ver si le doy de vuelta a espiar cotilleos, ¿qué pasa? ¡Ah, no puedo! ¿Y ahora le podría invitar una bebida? No tengo plata, pero bueno. Pedir bebida para Víctor. Vamos a pedir una bebida para Víctor. Víctor, no te vayas. Acá están cotilleando. Vamos a darle la bebida a Víctor. Margarita. Margarita, la bebida era para Víctor. Margarita, ¿gastaste plata en una bebida y te la tomaste vos? No lo puedo creer. ¿Dónde está la bebida? Ah, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Bueno, vamos a intentar espiar el cotilleo de Lili. A ver si con Lili podemos. Aparte me encanta porque es cero cautelos. Está ahí tipo mirando desde afuera, tipo... La pueden ver. Tampoco pudo. Bueno, a ver. Alagar. Preguntar cómo ha ido el día. No sé, ya no sé qué vamos a hacer para seguir, ser más amigas. Está re coqueto este hombre, señor. Cálmese. ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ahora que tiene la confianza suficiente para hablar abiertamente, Víctor no tiene inconveniente en contarle el cotilleo jugoso a Margarita. No lo descubrimos. Pero no me lo dijo. No me dijo cuál es el cotilleo jugoso. No me lo contó. O sea, por lo menos acá no está. Bueno, vamos a informárselo a la alcaldesa igual. O sea, lo importante es que lo sepa la alcaldesa. Aunque ahora tengo curiosidad y quiero saber qué es. A ver si está por acá la alcaldesa. La Vina. Fijar objetivo. Ahí está sentadita esperando a que se lo contemos. Al lado nuestro estaba. Contar cotilleo jugoso. Bueno, listo. Chau. Margarita, acá es bien. ¡Uh! Un montón de plata tenemos, chicos. Como irás comprobando, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, la gente sigue teniendo sus secretos. Pero hoy has arrojado algo de luz sobre un asunto particularmente inteligente y por ello te doy las gracias. Nos quedamos con la duda de cuál es el secreto. Pero bueno, por lo menos cumplimos y nos dio un montón de plata. Vamos a volver a casa urgente y comprarnos una cama. Bien, vamos. Acá estamos. Vamos a comprarnos una camita como para poder descansar. Creo que lo mejor va a ser comprar esta cama, que es usada. No importa, pero nos va a subir la energía mejor que la cama. Y la podemos como mejorar porque tenemos la habilidad de destreza manual y con eso vamos a poder dormir mejor. Y ahora podríamos también poner unas vallas alrededor de las gallinitas para que no se nos escapen. A ver si podemos. La más barata de todas. ¿Nos llegará la plata? Esta, a ver. Ay, no tenemos suficiente. Ah, maldita sea. Bueno, vamos a tener que estar muy atentos de que los zorros no le hagan nada a las pobres gallinitas. Porque ya veo que nos agarran, nos la agarran las gallinas. No, ¿eh? Bueno, vamos a comprar otra gallinita. Un gallo quiero. Un gallo marrón. Ay, no nos da porque son más caros. Bueno, una gallina marrón. Dos gallinas. Así nos dan más huevos. Bien, acá tenemos otra. Hola. Vamos. No. Asustar. Vamos a asustar al zorro para que no nos haga nada. A ver, la gallina se llamó Blambi. Qué nombre más lindo también. Díganme qué nombre se les ocurre para esta gallinita. Vamos a aprovechar y venir acá a dormir después. Que necesitamos descansar. Y mientras Margarita duerme, vamos a dejar el capítulo por acá. Díganme abajo en los comentarios sus opiniones. Díganme también las ideas de nombre para nuestras gallinitas. ¿Y qué creen que debemos hacer en el siguiente capítulo? Estamos avanzando un montón. Estos últimos dos capítulos están siendo bastante rápidos. Teníamos todavía poca plata, pero de a poquito vamos creciendo y creciendo, creciendo. Por lo menos ahora tenemos una cama. Podemos dejar de dormir en el bar. Y a poquito vamos comprando cositas que nos van a ayudar a crecer. Espero que les estén gustando estos capítulos. Si es así, no se olviden de darle like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de los videos que subo acá al canal. Además, no se olviden de que tenemos Twitch. Abajo en la descripción tienen el link donde pueden ver todos los streamings que hacemos dos veces por semana. No se olviden de ir y seguir el canal. Así Twitch les avisa cada vez que estamos en vivo. Les mando un beso enorme. Chau chau.